amigos amigas buen día cómo les va si empezamos el fin de semana largo pescando cómo lo vamos a terminar obviamente nuevo informe de nuestro querido canal perre pesca mi nombre rodrigo santana lunes 17 9 de la mañana vamos con johnny con ubito y con walter hacer una buena pesca embarcados en la bahía de san boronbón ría san clemente acompáñenos vamos bueno amigos primera parada ya estamos aclados les presento flamante incorporación del equipo de pesca jonathan mi amigo jonathan mejor profesor de historia y ubito alier el mejor tallerista de la técnica olvidada bueno ahí está el faro amigos antonio ahí está el enginchado de piedras muy recomendable siempre para la pesca de peje lleno de trama yo amigos hay que tener cuidado cuando navegamos allá está el palo de marcación el más aprobado al peje y después la segunda parte del vídeo en la pesca variada de fondo el sol no se ve muy bien pero lindo recién tiradito bien ahí vamos bien vamos mucho más doble t Ah, hermoso peje Hugo, bien Jace Espectacular No, no grabe nada, no grabe nada, se soltó Se soltó amigo Bueno amigos Miren lo que nos están descartando Es un corralito esto Bueno, bien Agarra la cola, así se ve el pollo Vení, a ver El sol, no? Sí, tenés el sol en contra Ahí se ve perfecto Oh, eso tenés, eh Lindo, lindo Huguito Bueno, a eso vinimos, eh Esto es lo que vinimos a buscar, eh Vamos, Huguito, bien, eh Eso Oh, Johnny No, mirá Se cayó El video, mirá Hermoso Johnny Vamos Otro más, amigo A dentro Otro, me dañito Otro me dañito Bueno amigos, hacemos un brindito, salud, 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 ¡está bien grabado papá! ¡está bien grabado! No te pensas que soy improvisado. A ver. No. Muy bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Otro más amigos, vamos. Otro más amigos. Hay muy poca cantidad de agua acá. Miren, mirá Johnny, grabá allá. Allá están los chicos del tramayo. El agua abajo de la rodilla. Estamos pescando porque estamos pescando, perdiendo mucho pique, mucho chiquitaje. No hay adentro. Y le tiramos la variada también, amigos. Quieren que nos grabe esto, mirá. Es una bestia. Se debe de grabar esto, mirá. O no, pescadores. ¿Cuántas veces nos cagamos de frío y no pescamos nada? Todo suma. Vamos. Seguimos acá. Movimos... Sí, estaremos mil metros del faro. Se está activando la pesca de nuevo. Mirá Johnny. Se encendía. Bien, eh. Sí. Sí. Hermoso, che. Vamos. Otra más gente. Ahí viene ahí. Uno más. Ahí está. Muy bien. Sí, la picera, la picito. Qué eh. Ahí está. Ahí está. Qué silita, eh. Gente linda, diana, linda, vamos chicos, seguimos, vamos, linda, chiquitito, pero nos devolvemos. Vamos a arrancar con el almuerzo y no falla, el pique no te deja por suerte, medianito lo devolvemos. A ver amigo, ¿te parece que es chico eso? Este ya va, este está lindo. Este va como peña. Bien Johnny, uy qué lindo, bien eh. Bueno, bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, seguimos. ¿Te grabaste? Sí, sí. Vamos amigo, bolete, una bigotera. A ver Johnny, otro adentro. Vamos. Vamos. Ahí. Vivo, le voy a contar algo. Udito, ¿estás grabando? Sí, sí. Estaba terminando de encarnar. Uno, dos. Estamos en la hora mágica. De la boquita, de la boquita, joya. De la boquita, de la boquita, joya. Repaso. Vamos. Justo, justo, eh. Gracias Rodri. Qué grande. Bueno, queridos amigos y amigas, nos queda media hora, una horita más de pesca. Seguimos en el mismo lugar, cerca del faro. Está de Antonio. Miren la pesquita que hicimos con los amigos, con Hugo y con Johnny. Y vamos a armar para la variada, como les prometimos en el informe. Acá en el mismo lugar. Lo ideal sería entrar un poco. Bahía adentro, para el lado del mar. Pero ya que estamos acá alclados, y nos queda un ratito. Ahí Udito está armando con langostino y anchovita. Aparejo simple, sencillo, pondero. A ver qué pinta, antes de la despedida.